La Noche Torta ¿Cómo estás Santi? ¿Qué tal? ¿Estás contento? Bien, bien, esperando a que venga, esperemos que venga alguien a la exposición, vamos, todavía no es la hora pero estamos esperando a empezar la inauguración de la exposición que está ¿Cómo te dio por fotografiar camisetas? Pues mira, yo empecé hace 10 años con las cámaras digitales, empezando como vivía en el centro, empecé haciendo fotos de pobres, hice un proyecto de 4 años, fotografiando a los pobres Y ya cuando me cansé, lo siguiente que me llamó la atención, que me parece lo más obvio, igual que lo de los pobres, que es lo primero que te tropiezas cuando sales por la calle En realidad a la gente la ves la camiseta antes casi que su propia cara, ¿no? Pero a mí parece lo más obvio de fotografiar, empecé hace 10 años y bueno, tengo ya 7.000 y pico camisetas Todas diferentes, 7.000 y pico, todas diferentes Todas 7.000 diferentes, sí Las camisetas antiguas en tanto que se llevaban para separar las armaduras, ¿no? Para que no hicieran daño a la piel, era una prenda interior, ha sido una prenda interior que tiene su auge, con el auge también textil, tiene su auge sobre todo a principios del siglo pasado Y se convierte en la prenda por excelencia de ropa interior masculina y llegando a ser el prototipo de prenda del ejército americano Líderes de cartón y piedra Pero a la vez dan una identidad para que la ponga Heridas a mamá tierra Y tú crees que la camiseta es un medio de comunicación, puede comunicar, puede expresar No es que lo creo, es que lo es O sea, es un medio de expresión evidentemente, sobre todo por el desarrollo que te tiene y la diversidad de temas que toca y la cantidad de gente diferente que lo lleva Y al ser ya tantas las que tengo en la colección, realmente tiene un valor, digamos, estadístico, o sea, es un reflejo de la sociedad En realidad refleja los deseos y la cultura real, mucho más que la cultura oficial, digamos Se han convertido en símbolo del movimiento social Mira, las camisetas son como las mariposas En el campo, cuando llega el calor y el sol, porque en eso tenemos, tienen como las mariposas y las camisetas Es de que solo son posibles cuando hace un buen tiempo y hace eso, ¿no? Pero en el campo, siempre los biólogos, los ecologistas saben que muchas mariposas revoloteando por el campo Es un buen síntoma, es síntoma de potencia biológica, de equilibrio, de ecológico, ¿no? Y en las concentraciones sociales, en las manifestaciones, conciertos, etcétera Yo lo veo, lo entiendo de la misma forma Cuando hay muchas camisetas, eso responde a una mayor articulación A una mayor organización, a una diversidad, a una riqueta, digamos Que no la tendría si no la suena Hola, ¿qué tal? Mira, para la noche tuerta ¿Qué opináis de las camisetas, de las camisetas con mensaje, toda esta historia? Es una buena forma de expresar lo que uno piensa Además, de lanzar un mensaje a todo el mundo ¿Crees que es un medio de comunicación, que es una forma...? Sí, lo es, sí, porque llama mucho la atención, entonces te fijas Perfecto, muchas gracias Nada, a vosotros y un saludo al pueblo de Vallecas Un saludo a la noche 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 ¿Ya vino tú? No, David 1, 2, 2 y 3 ¿Ya vino una reunión?